¡Muy buenas gentes! ¿Qué pasa? Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo en el cual toca Unboxing. Me pillé la GoPro ¿Por qué os lo digo? Porque es verano Es verano, todos queremos ir a la playa Queremos ir al río a bañarnos Yo me cogí la Hero Weight para hacer un viaje A la Val d'Aran, me la cogí en invierno Y sí, me he pasado pues todo el invierno Pues muriéndome de ganas Para probar este juguetito. Por fin ha llegado Pues el día de probarla Pero me he pillado esto. Esto de aquí es una cúpula Es un dome, un dom ¿Dome? ¿Dome? Bueno Es de la marca Telesin. La marca Telesin No me ha pagado nada, pero quería revisar Este producto y hacerlo un unboxing en español Ya que he estado mirando en Youtube y no he visto Pues ningún unboxing Ni ningún vídeo. Todo está en inglés También he estado leyendo comentarios En Amazon y la apuntúan muy bien Dicen que es una muy buena cúpula Así que vamos a abrirla Bonito el packaging De Amazon. El dome Es esta cúpula que podéis ver en esta Fotografía de aquí. Lo guapo de esta carcasa Es poder hacer justo lo que muestra en esta imagen Que es grabar tanto Agua como aire Todo en la misma imagen Básicamente esta cúpula lo que hace es separar El agua de la lente De la GoPro. La verdad que tengo muchísimas ganas Me hace muchísima ilusión esto Porque ya os digo O sea, empieza el verano y tengo unas ganas De empezar a iniciarme En esto. Además, como muchos sabréis Yo hago vídeos de forma profesional Tipo filmmaker Y ahora que viene verano Para crear contenido Para otras empresas externas Y pues tener esto es un puntazo Ya que no es lo mismo Ir con la GoPro así pequeñita Que meterla dentro del dome Ya que se vea una cosa grande Más profesional Además las características que nos ofrece Instrucciones básicas Simplemente pues que te cuentan Cómo montar la GoPro Cómo pues si tienes que montar la cúpula Etcétera La funda es una cosa muchísimo A tener en cuenta Ya que muchos de los domes Que yo he estado mirando No la llevan incorporada Y puede ser un problema Ya que tendremos que improvisar algo O comprar una funda de estas Cartoncitos por aquí Una gamusa de estas Para limpiar La cúpula También incorpora esto Esto de aquí es un mango flotador Un palo flotador de calidad Que si perdemos la GoPro Con este palo quedaría flotando así En la superficie Aquí podemos observar que lleva Un tornillo de hilo de trípode De un cuarto de pulgada Se puede abrir Una junta tórica Y una junta normal Y esto es increíble Porque si vamos a una playa A una cala Podemos guardar Tarjetas SD De la GoPro Podemos guardar dinero Podemos meter aquí Yo que sé Un billete de 50 euros De 10 euros Por si después queremos comprar un bocata O lo que sea Llevamos aquí dinero Por si acaso Así que Esto que se puede abrir Es un puntazo increíble Increíble Sé que hay gente que le gusta esto Así que lo voy a enseñar La cajita está muy bien Porque viene todo Con cajitas Viene No sé El packaging es bastante guay Aquí ya no hay nada O sea Está bastante bien O sea Por lo que realmente pagas Nos ofrece una calidad Increíble Esta pieza de aquí Se utiliza como gatillo ¿Vale? Se le monta el mango por un lado Y por el otro lado La cúpula Y nos sirve Para tener una facilidad A la hora de accionar La GoPro Vamos a lo importante ¡Guau! Qué pasada Madre mía Increíble Podéis ver allí El ordenador portátil Donde me estoy viendo yo Y la Sony arriba Qué pasada Primera sensación Al coger la cúpula Calidad Noto muchísima calidad Es de plástico Todo Esto de aquí No es cristal Es como un... No me sale nunca este nombre Esta es la carcasa Donde va la GoPro Pero yo pensaba Que estaría enganchada Pensaba que esto Pues habían enganchado Aquí la carcasa Y que se vería realmente Que es una carcasa Pues que la han puesto aquí ¿No? Y no O sea Para mi sorpresa Realmente la carcasa Está fundida Con el mismo plástico O sea Está aquí realmente fundida También decir Que cuando cojáis esto Daros cuenta De que en este lado Hay muchísimo más espacio Que en este de aquí Eso es debido A que la lente Tiene que quedar En medio del DOM La GoPro Pues lleva la lente En un lado ¿Vale? Entonces Por este motivo Esto está así Los acabados Son muy Pero que muy Profesionales Por aquí tenemos Una cuerdecita Tiramos de ella Y abrimos la tapa ¡Wow! ¡Qué pasada! Os dejaré un link Aquí debajo De Amazon Afiliados Que sí Por fin me he creado Amazon Afiliados Pues os dejaré un link Aquí abajo En la descripción En el cual podéis Comprar este DOM Y pues También podéis Investigar Y buscar el DOM Para vuestro modelo De cámara Vamos a colocar La GoPro Entra a la perfección Tapamos Con la tapa Por cierto Tapa transparente Que nos va A impedir Poder utilizar La GoPro Con el Con el táctil ¿Vale? Como podéis ver En este lado Tenemos el botón De grabación Y en este otro ladito El botón De seleccionar menús Etcétera Y aquí tenemos Una platina Un enganche De los de GoPro Pro He dejado esta cajita ¿Qué habrá? Ah vale Claro Cajitas fuera Las letras de aquí De Telecin Y bueno Esto yo nunca se lo pongo A ninguna cámara Es decir Ni siquiera a la cámara Que me está grabando Le pongo la correa Pero esto está bien Seguramente esto Lo puedes Enganchar por aquí Después tenemos Este paquetito de aquí Que está cerrado Al vacío Y tenemos Unas 12 tiritas Pequeñitas Que sirven A la hora De grabar vídeo Metes una de estas En uno de los laterales De la carcasa Y va a hacer Que no se te empañe O va a reducir Las posibilidades De empañamiento Así que yo esto No lo voy a utilizar Para crear contenido Por ejemplo En Youtube O para crear contenido De forma amateur Pero me lo voy a guardar Por si me sale Algún trabajo De filmmaker Alguna cosa profesional Le voy a meter Dos de estas Y para tener yo Mayor seguridad Me viene una llave Wow Que pasada O sea Me flipan estos detallitos Así que Telecin Te voy a poner un 10 Colocas aquí la llave Y puedes girar los tornillos Me gusta También incluye Los dos tornillos Los dos pernos Se ven de muy buena calidad La otra parte de la llave Es para poder mover Estos tornillos de aquí Al caso de que lo tengamos Que desmontar Que yo no lo recomiendo Viene todo muy bien sellado Todo muy bien preparado Y vamos a montarlo Que me muero de ganas Voy a empezar Por enseñaros Cómo se puede montar Una de las configuraciones Que más me gustan Es esta de aquí Y es poder Coger el palo flotante Y engancharlo Directamente A la carcasa Este es muy útil Muy muy útil Que puedes ver aquí En el DOM En la pantallita Y es algo que me flipa También deciros Que con la carcasa Con el DOM este La GoPro puede sumergirse Unos 30 metros Bajo el agua La cual cosa es bastante Tenerlo en cuenta Si queréis hacer Pues submarinismo O si queréis hacer Cositas de estas Es algo que pues Hay que tenerlo en cuenta Vamos a colocar El disparador este Este accesorio Se engancha aquí Con esta pletina Apretamos el gatillo Y lo colocamos aquí Este accesorio Es el más rollo Si me sale Si me sale alguna cosita Tipo filmmaker Pues trabajo pagado Que digo yo Pues voy a guardar Este accesorio Porque se ve más profesional Fijaros como ha cambiado De tener una GoPro Pequeñita aquí A tener esto Esto se ve muy profesional Deciros Antes de finalizar este vídeo Que si queréis ver Tomas realizadas Con este DOM Darle un buen like Apoyarlo aquí abajo En comentarios Y voy a decirle A la señorita Estela Que se venga Y nos vamos a ir De aventuras por ahí Vamos a grabar un vlog Y vamos a estar probando Esta herramienta Que la verdad Que es muy interesante Y ahora que hacía calorcito Creo que pues apetece bastante Hacer una rutita De estas de costa Por aquí Por el Mediterráneo Así que nada Comentarme que os ha parecido Darle un buen like Que ya sabéis que Youtube Pues me tiene aquí Un poco marginado Y eso Que nos vemos en un próximo vídeo Chao